Ay, sí, 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 hola a todos, soy Pato y BH Y continuamos Ya en la parte 7 de All Last Joder, bueno Matamos al Dr. Trigger Fucking, fucking doctor Estoy vivo al menos Y, como siempre Grabando, grabando Grabando, alo Grabamos a estos tipos como siempre Pero porque ese tipo siempre tiene Tu cara Tu cara es hermosa Bajar o subir Tengo que bajar Supongo, pero vamos a ver arriba Hay que investigar No había nada, ok Mis pelotas Que mierda, loco Tengo que arrancar de esta wea, loco Para ir al monte Masi, no sé Que este weón quiere ir al monte Masi, weón Te va a querer matar, weón Puto periodista Puto periodista Pilas Pilas Las balas Las balas Las balas, por favor Puta Abre la wea Abrela Weón, que weón Que sensual Que sensual el fondo De pantalla Que paso acá Que ha pasado acá Porque tanta destrucción Esto no es bueno Este lugar Cuando es muy amplio Nunca es bueno Porque veo a alguien allá Veo la cara del Padre El puto Piteado De la cabeza Si, weón Padre Padre Martín Vamos ¿Qué? ¿A dónde me querí llevar, weón? No veo nada No veo nada ¿Qué mierda? Pasa Acá ¿Quién está haciendo la fogata? Aquí ¿Una cámara? Agarra la cámara Es Marca Mori Morín Marca Morín ¿A quién está quemando esa wea, loco? ¿Qué es? ¿El idiota que está haciendo eso? Me voy de acá Me voy de acá No quiero salir de aquí Pero hay que investigar Como siempre Las pelotas Por mis dedos Miren, miren mis dedos Ah, la mierda Amigo guardia Escucha algo arriba Documentos Documentos Paralel 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 D.R. Dragger Para M. Walsh Patrick Walsh No sé Asunto Annanpurn Número de empleados 53 5.000 531.000 Ok Señor Walsh Acepta la ¡Oh! Se apagó la luz Joder Espérame Que se apaga la luz En este instante Puta ¡Oh! Fucking Pueden creer que no tengo luz Ahí sí Señor Walsh Ok Después de esa interrupción De la puta madre Señor Walsh Acepta la dimisión inmediata Del enfermero 531.920 David Annanpurn Y procesalo Como paciente Del monte Masi Para tratar Su manía Persecutoria El tratamiento Debe continuar Hasta su Y funciona Gracias Amigo Bueno Ese era el tipo Que leían del antes En el capítulo anterior Si no me equivoco El cual Dijo que Era un enfermero Que No quería estar ahí Que Estaban Abusando De la gente De los De los pacientes Y todo Y ahora Le dicen eso Que Lo pongan Como un paciente Más Y que Su Persecutoria No sé Que se quiere arrancar El tipo Es acá O allá Ay A ver What What Un baño acá Las pelotas Oh la mierda Las pelotas Negro 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 Todo es Negro La salida Es ahí Supongo Vi algo ahí O sea Voy a subir Supongo Ya Pap 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 Ah balas 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 Por favor Por qué le digo balas A la hueá Estoy pegado con balas Tanto que cargo El juego De disparo Please No veo nada más Oh fuck Por qué abro de eso No veo nada Ahí se puede subir Veo sangre aquí Veo sangre Grabamos esto Ahora Mi dedo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Murkoff took so much from us Used us Turned us into these Things Because nobody cares about a few forgotten lunatics So let it burn Burn the whole goddamn thing down It's burn Motherfucker It's burn Get out If you want to live You can get out through the kitchen Oh gracias Al fin Conecta el sistema de apersores Para apagar el fuego Hay que apagar el fuego ¿Por qué? Si no que yo quiero irme Abro aquí el fuego Esperemos Esperemos Get out Burn It's burn No soy la única víctima de este lugar Ni mucho menos Un hombre prefirió la muerte más dolorosa Imaginable Morir quemado Antes que permanecer aquí un minuto más O ese tipo que está hablando O ese tipo que está hablando Las pelotas Fuck Apaga el fuego Hombre No es por acá Ah Esperen Creo que Ver que hay acá Es por acá Para donde Me cargan esos putos caminos Cuando hay dos Bueno me cargan Me cargan Guardando Y ya Voy a ir para el otro lado Porque Como guardé Obviamente Por eso Esperen Hay que llegar acá Porque había una puerta Dios santo Que hay acá Puede haber algo Siempre Siempre Investigar Aunque Dematen Ven Si ves Cosas Dilo El desorden De estrés Por proximidad Psicopatológica O el D.E.P.P. No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor Para recibir ayuda Con un consejero De éxito De Murkoff Amigo Está Él se quedó estudiando Como Dormidos Las pelotas Las P Plotas Yo me voy Bueno Era eso Ven Pero es bueno Leer cosas Porque el juego De verdad Tiene una historia Tiene En la caga En la historia En la caga Ahora si Ahora si Lo vamos Veo allá Algo Mierda 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 Ay 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 What No hay agua En el sistema Primero tienes que abrir Dos Válvulas Re Verdad Baños Cafetería Laundry Eh Tu puta Madre La puta Madre Aún no muere Eso No muere Hola No pero Pelotudo Porque Bajo de nuevo Ese weo Segunda Hay que matarlo Si o si Andate Vete Y no vuelvas Más Vamos Do 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 Ah No 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 Que hice Lo siento, el weón Lo siento No lo siento De lo sentir Amigo Amigo Voy a salir Las pelotas Negro Ahí va, ahí va, ahí va Cuidado, una cara de vulgar a ese tipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, agachadito Agachadito No lo veo, no lo veo Llegué a una, llegué a una, creo La mierda, la mierda, la mierda, la mierda Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Spring, clear, bar, blablabla Uh Falta una Ah Ah No me veo No me veo, no me veo, no me veo, no me veo Ah Las pelotas, las pelotas ¿Dónde están? Aquí están Oye, weoncito ¿Puedo salir? ¿Puedo salir, por favor? Dime que puedo salir ¿Cómo puedo salir? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Wow Wow Hola Oh Hola 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 Las pelotas Las pelotas Allá va Gordo culiao Viene hacia acá No doy la vuelta, por favor No lo veo No lo veo Carla Pilas, 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 pilas No lo veo, altivo Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Va para allá Sí, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien Hasta los baños No hay nada ¿Por qué veo algo ahí? Amigo Bastante su... Pucha, lo siento Limpiamos los brazos, las tripas y todos los... Mierda Uh, la llave O sea, la bácula Ay, Dios Al fin puedo ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? Esperen Esperen, esperen un momento Tengo... O sea, ya active para todo el asunto Podré correr Corre Corre Corre, 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 corre Ah, la mierda Las pelotas Al fin Puedo abrir eso ¿Dónde estaba? Aquí No, aquí no era ¿Dónde era? ¿Acá? No ¿Dónde? Era ¿Dónde era? ¿Acá? No me acuerdo A ver, esperen ¿Dónde mierda era, loco? Puta Que no me acuerdo ¿Dónde era? La concha la logra ¿Dónde era? Para allá ¿O era el fucking principio? O sea, ahí, de verdad Ah, uy, pero que soy idiota Me lo salté, la weá Estaba ahí Era ahí, la weá Ahí Corre Corre, 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 corre Oh, pero Lagazo, lagazos Tranquilo Lagazo, 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 lagazo Tranquilo Tranquilo Ya, 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 ya ¿Qué pasa acá? Aquí llegué Y el tipo me, 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 me Cuando me, el doctor culiao que maté Llegué ahí Y ahí me pegó Me violó La salida La salida Veo la salida Afuera He llegado Ah, conchito madre Que voy a, miren, miren eso Interferencia Documentos Los cuales voy a leer Programa M-Cultra Documento de la CIA Mori Número 140.401 Página 159 Extractos Eh, para archivo Asunto de investigación Especial Bluebeard Eh, pájaro azul Ya Número 1 Problema general Durante los últimos meses Bluebeard Ha intentado terminar Mediante la investigación El estudio De la instrucción Y la práctica El valor de haberlo Eh, el valor Ya Te va a anticipar De haberlo Uy, pero no se lee Que puede derivarse De las técnicas de I.S. Inducción al sueño I.H. Hipnosis Aplicadas a la guerra Y a problemas específicos De la agencia La Post Hipnosis Post hipnosis Nos permitiría conseguir Un control Y unas acciones Contreras a los principios Morales básicos De un individuo Ok Podríamos garantizar Una amnesia total En todas y cada una De las condiciones Podríamos alterar La personalidad De un individuo Individuo Cuanto tiempo Aguantaría Cuáles serían Los detalles Completos De una máquina Para inducir el sueño Guau Programa M.Cult Está instinto Controlar A personas Lo cual Es un programa Hecho De Murkoff Las pelotas No veo Nada Acá Oh No 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 Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta ahí No La Que está La caca Acá Yo me quedo acá Por afuera O sea adentro Porque ni gagando Salgo afuera Después de lo que Estuvo adentro No quiero ni salir Y nos vemos En la octava parte Ya Parte 8 Muchas gracias por ver Si te gustó Suscríbete Y nos vemos En la parte 8 Adiós